A ver Temix, prepárenme la rola compadre, vamos a ver Pon el ejemplo, yo te sostengo el celular, no te preocupes Tú le vas a enseñar a Raúl A los dos, ya sale A ver, comenzamos con ella y con Karen, suelta la Temix Ahora Lilian A ver Karen Solo liberate Karen, saca los malos espíritus, saca toda la energía negativa y listo Cómo no, cómo no, cómo no Mira cómo lo mueve, cómo lo mueve Abajo, abajo, abajo Con la retralla a ver banda que se escuche que se escuche banda que bárbara que bárbara ok el nos dijo que también además de ella también baila chingón así que nosotros ya quedamos fuera de plano la cosa es entre ellos dos la cosa es entre ellos dos ya de plano azúcar azúcar morena no ya nosotros quedamos fuera te digo ya la cosa es entre ellos dos a ver de que conocemos azúcar la uña la uña ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Ey! 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 ¡Mira cómo lo mueve! ¡Ey! 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 ¡Ey cada año traemos discos de regalo a mi compadre Iván y su servidor aquí este es para ellos el recuerdo viene un set bien chingón espereme un aplauso para ellos un aplauso felicidades aguanten calmados este desmadre apenas está comenzando ahorita ya nos están pillando por respeto al jurado para que podamos nosotros hacer la calificación